El equipo de noticias de Canal 2 trabaja para traerte todas las novedades de la ciudad, la provincia y la nación en 60 minutos. Móviles en vivo, cobertura especializada de cada tema, columnistas de deportes y espectáculos en sus dos ediciones, de lunes a viernes a las 2 y 30 con la conducción de Marcelo Arias y a las 20 horas junto a Jorge Elena.